Buenas noches Buenas noches Disculpe No estas muy morro tu para trabajar en el Oxxo No, mi mamá me deja Cuantos años tienes o que? Doce Me das unos condones Unos que? Unos preservativos No, de los otros, de los rojos Por favor ¿Esto? Si, ah no Me da tambien Unos de estos ¿Nada mas? Y Ahí esta ¿Es todo? Si ¿Cuanto va a ser? Unos 120 120 ¿Que tanto me ves morro? No tengo cambio No tiene uno mas chico Señor me lo cobro otra vez sin minato No 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 No